Vamos a ver el puntaje, cómo le ha ido votación para Osvaldo López Macarena Rinaldi, votación del señor Ángel de Berito. Hola, buenas noches a los tres, bienvenido Osvaldo a la pista, es un placer tenerte acá. Osvaldo es uno de los tipos más queridos por la prensa, porque siempre es muy amable, tiene muy buena onda. Así que bienvenido acá a la pista. Me gustó, me gustó chicos. Te veo muy contenta Macarena, el año pasado no te escuchaba tan contenta. ¿Por qué? Porque estaba con Ergun, ahora le tocó pero atagónico. Ya sé, pero ¿por qué? ¿Con Ergun no estabas contenta? Sí, sí, pero son dos personas diferentes, ¿no? Por ejemplo, definime en una palabra a Ergun de Mir, Ergun Tino. Uy, no, qué difícil, qué compromiso. Una palabra a Osvaldo Laporte. Supremo. ¿Cómo? Supremo. Como el de Subway, un supremo de pollo. Un supremo, ¿y a Ergun? Suprema. Difícil. Lo quiero también. Bueno, ya cuando le querés poner, viste, una palabra. No, lo quiero, buen pibe. Es como, ¿qué tal está esta chica? Buena, es macanuda. Una palabra difícil. Difícil, Lupa. Mirá, este año pudiste hablar y todo, Macarena. El año pasado estaba muda. Osvaldo, además, además de las escenas hot que tenían con Solita en la tele, los vi en una obra que era el cuarto azul donde estaban completamente desnudos y también era fuertísima. Así que vienen entrenados con Solita, que está muy contenta hoy. Está muy contenta desde la previa. Osvaldo, me gustó tu trabajo. La verdad, me sorprendiste. Gracias. Tenés, obviamente, mucha prestancia. Tenés un carisma que llena los huecos del baile. Por ejemplo, la cintura no la vi moverse hoy, pero creo que podés crecer mucho más. Así que, bienvenido y felicitaciones. ¡Bravo, Osvaldo! Señores, el voto de Ángeles, un 8. Arrancamos con un 8. Votación de la señora Pompita. Bienvenidos, Osvaldo, Macarena, Nazarena. Bueno, Nazarena me parece que le hiciste una coreografía perfecta para él. Se lo vio muy seguro. Veo mucho ensayo, mucha química. Me gusta que se miran. Eso me parece fundamental en una pareja, demostrar que están atentos, que se seducen. Osvaldo, la verdad, me sorprendiste. Muchísimas gracias. Una faceta que no me imaginé nunca, pero la cumpliste muy bien. Tenía muchas ganas de transitarla. Creo que el actor, el artista, debe transitar todas las expresiones del arte. Claro que sí, una herramienta más para tu trabajo. Gracias. Pero bueno, coincido con Ángel, que me faltó un poquito de movimiento de caderas, pero bueno, programa a programa lo vas a ir sacando. Claro que sí, gracias. Eso es lo bueno, poder ir mejorando. Felicitaciones. Gracias. Señores, ahí está el voto de Carolina. Es un 9. Bien, 17 hasta acá. Votación de la señora Moria Casano. Hoy, señor Osvaldo, la forma, Macarena, Nazarena y familia, hija y mujer, encantada de tenerlos acá. Bueno, ¿qué se puede decir el señor Laporte? Que ya no hay más, es un gentleman, un caballero con una elegancia suprema. Me hizo acordar a los modelos como a un antecar más moderno. Porque hace mucho, modela, tiene un estilo de modelo y hace como pose para foto. Y qué le agrega la corio, que tiene cierta intermitencia. Le agrega lo que agrega siempre un actor, que es interpretación. Entonces, la interpretación del galanteo para tu partner, que ha sido fantástico, hace que algunas fallitas, como que estés medio durito y te falta expandirte. Pero tenés ritmo, tenés sex appeal, tenés elegancia. Sos un gentleman, no hay más, no hay más. Y tu aspecto, muy moderno. No se te ve tintura mal hecha, no se te ve make-up mal puesto. Viste que la gente vintage, decís, ay, Dios mío, qué patetismo. Vés a alguien muy vintage y te da como... Vos das todo lo contrario, das vanguardia. Esa elegancia, esa pulcritud, ese recorrido de la pista, ese respeto, porque te noté boquita seca cuando ibas antes de empezar. Típico, respeto que se nos seca la garganta antes de hacer algo. De qué, por querido. Bienvenido a la pista y tenés paño para rato, Macarena. Nah, belleza, te tocó que no se puede creer lo que hace esa niña. Y extraordinario, expandí más tus movimientos. Muy bienvenido. Señores, el voto de Moria son 8. 25 hasta acá. Votación de la señora Soledad Silvina Solita. Muy buenas noches a los tres. Excelente trabajo, Nazarena, excelente trabajo. Yo la verdad que me enamoré como en las novelas. Pero un beso de novela, piden pinito. Como el primer encuentro, como el primer encuentro. ¡Qué lindo, Dios! De verdad no lo puedo creer. Perdón, señor. ¿Te escucha bien o no? Ahora sí. Nos pisamos recién. ¡Acercate! No me hagas tentar. No, está la mujer enfrente. Sí, toda la vida estuvo vivo y todo así. Tranquilo. No, porque hijo, como que tiene ganas de darle un piquito, está la señora. No, 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 quédese tranquilo. Gracias. Con el amor no falta solo hacer el amor, creo, que arriba de un árbol. Después lo hicimos. ¡Bueno, bueno, muy dulce! Le juro, le juro. Está la mujer enfrente. Pero no recuerde que le falta hacer el amor del lado de un árbol. Le estoy diciendo justamente. Me voy tranquilo. Quédese tranquilo, giro. Hago cuatro pasos y dice... No, no, de verdad le digo. Listo. Nunca me desnudé tanto en mi vida. ¡No, no, no, no! ¡Qué estáis de piezo, marido! Las tres cosas solitas, el piquito, que se trincaban en cualquier lado. Que te pusiste en bolas antes. Pero no digas eso, por favor. Me quiero quedar tranquilo. Está la mujer, mirá. Le tiene que ir a dar besos. Le vive y si me llega a dar una piña, me mata. Parezco un gorrión al lado de semejante mujer. Camín, buenas noches. Un placer. Ni la miran, madre, hija, ni la miran. ¿Viste cuando te agarran una nota y querés hablar otra cosa? No, no lo pueden creer. Solita. No, la verdad, mi amor, me quedé, pero muerta. Porque una elegancia... Yo no comparto generalmente. Osvaldo, te estoy hablando, no te distraigan. Perdón, perdón, perdón. No te distraigas con tu mujer, Osvaldo. Perdón, perdón. No, no, no. ¿A qué hora va él? Se furde todo. A ver, Marcelo. ¿Todo bien? Se furde todo. Con todo esto que está diciendo Solita. Yo no me puedo hacer cargo. Nos estaban haciendo una nota. No sé qué... No, Solita decía que... Se acordó... Que nunca hice tanto el amor con... O vos te haces... Solita, dejame que yo se lo diga... Si hay yo con una persona que puedo compartir a mi hombre, es con Solita. ¡Venga! Perdón. Y vos como hija... Pará. Y va a decir algo la hija. No, Marcelo, te iba a decir que como hija y abogada del señor, ante todo... Su padre. Exactamente. A ver, Sole, mi mamá, Viviana Saez, reina, diosa divina, es mi mamá de la vida real. Pero Sole, mi mamá de la ficción. O sea, se podría armar una cosa así... ¿Qué te joda? Todos juntos. ¿Qué cosa así qué? Algo así, como que... Una nube, ¿viste? Y falta el novio de Jasmín. Un iCloud. Y falta el novio de Jasmín. No, no. No creo que... No sé, digo, como no te... Pero dijeron que no había problema en compartir... No. ¿Estamos hablando? No entiendo, doctora. Usted es doctora. Claro, exactamente. Digo, estamos hablando de la ficción y de la realidad. En la ficción Sole tiene pase libre... Vía libre. ...que quiera. En la realidad estamos acá, la hija, la madre... Y no te hagas el vivo, te quedó claro. Acá la doctora dijo, acá la realidad... Perfecto, me quedó claro. Solita en la ficción, todo en la realidad, cero. Siempre fue así, señor. Siempre fue así. Siempre fue así. Es más, todavía no está escrita la historia que el público espera de nuestra... Bueno, vamos, doctora Moria. Bueno, Osvaldo, la verdad que no soy de compartir mucho con Moria, nada. No, no. Pero te dijo las palabras exactas esta noche. ¿Cómo importa la emoción? ¿Cómo importa la actuación en el baile? Estuviste excepcional, mi amor. Gracias. Gracias. Macarena, gracias. Eras un Frank Sinatra, una cosita, pero deliciosa, deliciosa. Macarena, gracias, gracias por acompañarlo así. Gracias, Zule. De verdad, divino, divino, divino. Estoy muy contenta. Bueno, ahora sí, el voto secreto. Ahí está el voto secreto de Solita. Hasta acá llevan 25 puntos y viene el voto final del señor Marrensillo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, han caído la noche los homenajes, o sea que ya arrancaron bien. Bueno, me gustó. A vos te queda bien el uno que labura el verano, otro que te acomodás para la novela el año que viene. Vos sos más falsa, todo te viene bien. Bueno, de lo que vi me gustó tu entrada, tu oficio. La compañera que tenés es excelente. Me gustó, ahora te quiero ver bailar, porque te vi solamente caminar. No. Hasta ahora vi la mitad nada más, chicos. Practiquen y bailen, porque es un sortamento de baile. Buenas noches. Señores, el voto de Marrensillo es un 5. 30 puntos. Bien, ¿eh? Todo lo que es arriba de 30 vale. Está por encima.